La tarde de este domingo, el incendio de Dos Cacales, ubicado en la colonia Zaragoza Sur, movilizado en los cuerpos de emergencia de Torreón, fue los mismos vecinos de la misma colonia los que reportaron el siniestro a la línea del sistema estatal de emergencia, por lo que de inmediato los elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron al lugar y comenzaron con los labores para sofocar las llamas. Las autoridades de prevención, auxilio y rescate encontraron el fuego en dos jacales, ambos con una pared construida de material como cartón, madera y hule, en tanto, mientras que el resto era de bloc. Las llamas se originaron en uno de los cuartos elaborados de cartón, hule, y se extendieron rápidamente a la habitación fincada con bloc para después alcanzar el jacal vecino. Empleando dos máquinas de ataque rápido y dos de cisterna, los bomberos trabajaron sin descanso en ambas viviendas, ya que existía el riesgo de que el fuego alcanzara otro domicilio. Las labores no se detuvieron por espacio de una hora hasta que los bomberos lograron sofocar el siniestro y descartaron cualquier riesgo. Del incendio se reportaron la pérdida de camas, electrodomésticos, electrónicos, ropa, una sala y comedor, así como documentación, terminado, ahumado paredes y techos. Hasta el momento se ignora cómo es que el fuego comenzó en el lugar y de la emergencia no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas, únicamente daños materiales en ambas viviendas.